muy buenas a todos como dicen que le va soy la 202 y en este vídeo les acerco información sobre la reunión bilateral entre argentina y bolivia según la publicación del ministerio de defensa días atrás hubo una reunión entre ambos países con el fin de estrechar y fortalecer los vínculos en materia de defensa la reunión fue encabezada por el ministro de defensa jorge tallana y su par boliviano el mundo novillo aguilar donde se buscó profundizar los intercambios y las instancias de formación entre ambos ministerios la cooperación entre las fuerzas armadas el desarrollo científico tecnológico industrial la asistencia mutua ante emergencia y desastres y el intercambio cultural en temas vinculados con la defensa en tal sentido se firmó un acuerdo de cooperación y avanzaron en la agenda de trabajo común para fortalecer las relaciones bilaterales en materia de defensa durante la visita aprovecharon para llevar a la comitiva boliviana a recorrer las instalaciones de fabricaciones militares tanganor sinar y fadea asimismo recibieron presentaciones de las direcciones generales de investigación y desarrollo de las tres fuerzas y el estado mayor conjunto del citedef y del invap y bueno gente este es el vídeo de hoy una noticia cortita pero no por eso menos interesante muchos no han tomado en serio este tipo de reuniones uno puede ver que bolivia puede ser destinataria de varios productos de los entes anteriormente nombrados radares buques aeronaves etcétera porque digo esto porque recordemos que la argentina ya exportado tecnología al vecino país como fue la construcción de tres centros integrales de medicina nuclear en el alto en la zona de chumani en la paz y santa cruz con una inversión cercana a los 165 millones de dólares cuyo funcionamiento ha dejado más que conforme al país del antiplano esperemos que esta reunión resulte en nuevos contratos por último quisiera agradecer alejandro bustos néstor brites rodrigo rico y samuel 222 por invitarme un café y y y y y y y y y